Yo soy gitano y vengo a tu casamiento A partir de la camisa, la camisilla que tengo Yo soy gitano, yo soy gitano Calle de Perón, yo voy a pagar la lembra del tiempo Cantillo, la arena, rosa, marina, gana, gana, gana Dicen de mí, que me amenazan Calle de Perón, yo voy a pagar la lembra del tiempo Cantillo, la arena, rosa, marina, gana, gana, gana Calle de Perón, yo voy a pagar la lembra del tiempo Cantillo, la arena, rosa, marina, gana, gana, gana Ocasino, la arena, rosa, marina, gana, 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 gana Ganatela, ganatela, ganatela Cánate, cánate, cánate Cánate, cánate, cánate 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 ¡Gracias! 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 Cállete al, como la mar, llena del tiempo, castillo la arena, rosa maría, la gana pera, dicen de mí que me amenazan. Cállete al, como la mar, llena del tiempo, castillo la arena, rosa maría, la gana pera, dicen de mí que me amenazan. Cállete al, como la mar, llena del tiempo, castillo la arena, rosa maría, la gana pera, dicen de mí que me amenazan. Cállate al, como la mar, llena del tiempo, castillo la arena, rosa maría, la gana pera, dicen de mí que me amenazan. Cállate al, como la mar, llena del tiempo, castillo la arena, rosa maría, la gana pera, dicen de mí que me amenazan. Cállate al, como la mar, llena del tiempo, castillo la arena, rosa maría, la gana pera, dicen de mí que me amenazan.